Hola, ¿qué tal? Como sabrás, soy Adrián y formo parte del equipo de Alío Eferrol y en este vídeo nuestra compañera Marta te va a explicar las novedades y lo último que trae el Medela Solo. Vamos con ello. Soy Marta y como te ha dicho mi compañero Adrián, yo te voy a explicar el funcionamiento del sacaleche Solo de Medela y ya verás qué fácil te va a resultar usarlo. Nada, el sacaleche simplemente se conecta con un USB para cargarlo, es un USB del tipo C con lo cual es de carga rápida, enseguida vas a tener el motor cargado y luego solo simplemente al encenderlo va a tener un periodo de estimulación. En esta tecla que tiene unas gotitas es un periodo de estimulación donde hace succiones cortitas, como un movimiento cortito para estimular la subida de leche. En el momento que veas tú que ya te empieza a salir la leche, le vuelves al mismo botón y ya empieza el periodo de succión. El periodo de succión se puede regular con los botones de más y menos. Es una succión que va haciendo una tirada así un poquito más larga y tú puedes regularlo que sea para más intensidad o menos intensidad. Después te va a venir muy bien también el embudo que trae, que es que trae esta silicona alrededor del embudo que lo que hace es que se trate súper bien al pecho, así que bueno no vas a tener ningún problema con él, estamos seguros de que vas a quedar encantada. De todas formas cualquier duda que puedas tener con su uso o cualquier consulta que nos quieres hacer estamos aquí para lo que necesites. Hasta luego y gracias.